La Administración Municipal de Tuluá a través de la Secretaría de Salud vienen adelantando una serie de operativos en beneficio de los ciudadanos, ya que algunos establecimientos públicos dedicados a la venta de carnes no cuentan con los requisitos para su funcionamiento, incumpliendo la normatividad vigente. De la Secretaría de Salud, desde nuestra competencia y nuestras funciones, siempre venimos adelantando diferentes operativos en diferentes sitios de nuestro municipio. Es así como la semana pasada realizamos un operativo a diferentes establecimientos que comercializan productos cárnicos, donde evidenciamos que en algunos sitios se está comercializando carne, que es adquirida de mataderos clandestinos. Se evidenció a primera vista porque las condiciones de este tipo de carne, más que todo en su cuero, en su piel, son muy diferentes a las que vienen del matadero oficial. Por lo tanto, esto fue objeto del respectivo decomiso por parte de la Secretaría de Salud. En el municipio de Tuluá fueron decomisados algunos productos cárnicos en diferentes establecimientos que la comercializaban de forma clandestina, sin una higiene apropiada. De igual manera, seguiremos haciendo presencia en los sitios, seguiremos haciendo operativos y acompañamiento a toda la comunidad para evitar que las personas que adquieran algún tipo de consumo, algún alimento que les pueda ocasionar una intoxicación, una enfermedad como tal. Lo que queremos es evitar este tipo de acciones y recomendaciones que le damos a la comunidad, pues comprar en sitios reconocidos, que la carne esté respectivamente refrigerada, como tal, para que esto nos da la garantía de que el sitio cumple con todas las condiciones. La Administración Municipal busca que todos los comerciantes del área de alimentos soliciten el permiso y cumplen las normas para vender sus productos de una manera correcta. Nosotros, desde que arrancamos, la Secretaría de Salud desde siempre ha venido haciendo operativos y hace visita a todos los establecimientos que comercialicen productos para el consumo humano. Es así como hemos hecho seguimiento y acompañamiento a los centros comerciales, a restaurantes de diferentes barrios y pues en ocasiones hemos llegado inclusive al cierre de algunos establecimientos, inclusive en centros comerciales. Por lo tanto, pues es una tarea, un equipo como tal de alimentos, donde siempre están trabajando, siempre estamos haciendo la visita y estamos verificando las condiciones de higiene.